No, pero parece condea, porque es que es muy sencillo, parece condea, porque tiene arriba, que tenemos arriba, esto es como para darle clase al niño, o sea, a esto es donde hay que decirle, esto se lo ha dado a un niño de 3 años, para que las cosas no se caigan se le pone un palito arriba, es que no tiene, de verdad, es sencillo, es sencillo de entender, y ahora si yo hago psicolatero un poquito, parece que ondea, vamos a las cortinas de casa, las cortinas de casa tienen una pequeña ondulación, entonces, la NASA eso lo sabía, o sea, los ingenieros de la NASA no eran idiotas, bueno, algunos habrían, no veo que no, En general, ¿no? En general supongo que no serían idiotas, entonces, el tema de la bandera cuando uno se pone a investigar, y además, es dedicando un tiempo, el tema de la bandera se le dieron realmente meses para diseñar la bandera, ¿se escuchan? Meses para diseñar la bandera, y sabían perfectamente que en un ambiente, en un ambiente como el de la luna, la bandera iba a caer, lo sabían, y las banderas no están diseñadas para que se caigan, lógicamente, las banderas están diseñadas para que un den, Entonces ellos buscaron la forma de que pareciese con den, entonces, vamos a verlo aquí, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, eso ahí es una pérdida, una pérdida horizontal, que lo que hace es que sostiene la tela, punto, no tiene la vuelta de va, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el conspiranoico muestra esta foto, ¿vale? Y automáticamente dice, mentira porque la bandera está ondeando, ¿no? Es que no está ondeando, es que te estás equivocando en el planteamiento, ¿vale? En el inicio, claro, uno de aquí me puede decir, si vale muy bien, pero es que esto es una foto, ¿tú cómo sabes que ondea? Si es una foto, si es una foto, si es una foto, no sé de movimiento, bueno, pues mírate un vídeo en el que aparezca esta bandera, te lo hay, y la bandera está como una mojana, una pieza, de verdad es que está pieza, no, pero queda claro, si digo mojana, ¿no? Desmentido, bueno, el libro tiene más o menos la estructura, si alguien ha visto Cazadores de Mito, sí, se lo he copiado, lo he copiado la estructura, entonces yo voy cogiendo cada hipótesis y la voy desmentiendo, y al final se pone desmentido, etc., ¿vale? O sea que he sido poco original, pero funciona, no hay estrellas en el cielo, cuidado, ¿cómo que en el cielo? Lo que yo he enseñado antes no es el cielo, es una fotografía, no es el cielo, entonces donde no hay estrellas, es la fotografía, que en esta fotografía no hay estrellas, claro que no, vamos a seguir para antes, ¿qué es lo que os comento hoy? Que si yo hago una foto del cielo, os invito a todos que la hagáis un día por la noche, hoy mismo si hay el cielo esperado, que yo creo que no, poquito, por aquí veo mucha gente con cámara, el que sepa hacer fotos en condiciones sabe la respuesta ya, o sea, la luz de las estrellas es muy débil, es muy muy débil, para que esa luz deje la película, ¿no es la palabra? impresionada, ¿vale? impresionada, tienes que tener, o una de dos, o un tiempo de exposición muy largo, ¿vale? Un tiempo de exposición muy largo, ¿vale? o una combinación buena de tiempo de exposición medianamente largo y un objetivo grandote, ¿vale? O sea, la apertura es lo que es, apertura es lo que es, apertura es lo que andote, ¿por qué? porque al tener la luz, necesitas tiempo para que te entre la luz de las estrellas, así de sencillo, desde aquí de la Tierra pasa lo mismo, es decir, que si alguna vez habéis hecho una foto de enamorado por la noche en un parque y está el cielo y no hay estrella, nunca estuviste enamorado, porque es que esa foto no existe, ¿vale? esa foto no existe. Y de hecho, os pongo aquí otra foto, que es de la Estación Espacial Internacional, todo lo que está aquí alrededor estaría repleto de estrellas, y los astronautas así lo ven, así lo ven, de verdad, todo repleto de estrellas. Esta foto está hecha de un transbordador espacial, no solo es estrella, o sea, que si es mentira, que el hombre está en la luna, también es mentira el cacharrito este. Y os puedo asegurar que pasa muchas veces por encima de nuestras cabezas, ¿vale? uno puede buscar por internet, hay gente muy friki, ¿verdad? para estas cosas, es que hay gente para todo, hay gente para todo. Y hay gente que se dedica, dedica su vida a seguir la ISS, y entonces sabe en qué momento del día va a pasar por arriba, y ve una especie de avión, ¡uh! lo voy a coger el telescopio, he hecho, ¿vale? hay gente para todo. Las sombras no son paralelas, es verdad, no son paralelas, ¿no? no son paralelas, ¿no? no son paralelas, pero no son paralelas, no son paralelas, no son paralelas, no son paralelas, en la fotografía, esto lo hace un niño, creo que el tercero de primaria se vaya a un cuarto, se va a la perspectiva, esto es una cuestión de perspectiva, es decir, que si yo paso una imagen, si yo paso una imagen de tres dimensiones a dos dimensiones, las líneas paralelas convergen en un punto, ¿en qué punto? en el foco de luz, es decir, si yo traslado esta línea, la extrapolo, y extrapolo esta línea, ¿dónde se corta la línea? en el foco de luz, es decir, que el sol viene por aquí, el sol viene por aquí. Para que veáis, os he puesto aquí una foto que hice con mis alumnos, ¿vale? dos alumnos que colaboraron conmigo en un trabajo que hicimos sobre este tema, precisamente, este es el centro, mi colegio, esta foto la hice yo, o sea, que os puedo mentir, no me creáis, hacedla. O sea, hice con dos amigos el parque, hacedla, no me creáis. Y los puse ahí con dos palitos que no sabían parar, simplemente era para motivarlos, para que... No, 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 no. Los niños, cuando tú les dices, ayúdame, te dicen, no, hay que coger esos palo, venga. Misterio, misterio de los acolescitos. Entonces, de hecho, veis que la línea con los palos, con las sombras de ellos. Entonces, encima es un mes caro, pero bueno. Entonces, yo puse a los dos alumnos ahí, yo estaba haciendo la foto, aquí no estoy ahora mismo, más o menos, ¿no? Yo os prometo, pero claro, yo no soy un argumento de autoridad, que esas dos sombras, yo, mis ojos las veían paralelas, paralelísimas, amo. Porque el foco de luz estaba allí, que es el sol, ¿vale? Esto era ya prácticamente la tarde a coger. Una vez que uno hace la foto y la imprime, yo a mis alumnos le hago que la imprima, no que la vayan en el ordenador. Cuando la imprime y cogen una regla y pintan, ven que convergen en un punto. Yo es que también doy clase de dibujo, yo de esto, di tecnología, y entonces en tecnología damos clase de dibujo, a zona métrica, una serie de historias. Y entonces utilizo la luna para todo, entonces las hacinaturas, una cosa tremenda. Esto sí lo utiliza alguna vez con ellos. Y lo ven y dicen, es verdad. O sea, sería un engaño si en esta foto de antes, lo que sería un engaño es si estas dos líneas, sombras, perdón, fueran paralelas. Eso sí que sería un engaño. Y cualquier proceso de dibujo lo sabría. O cualquiera que dibuje un poquito. Bueno, y el argumento de otro mundo creo que entiende, cuando uno pintó la calle, y yo creo que somos todos adultos, todo el mundo ha pintado una calle alguna vez, nadie pinta en la calle una línea así, una línea así. Vale, nadie, absolutamente nada, y todo el mundo pinta una línea así y la otra línea así. a él se van juntando. O sea, que es evidente, ¿no? Y se supone que las aceras son paralelas, ¿no? Bueno, pero esta es un descaro. Mira, antes me preguntaba a Borja. ¿Hola a esta? Borja, no te sube responder y en el podcast, si alguien lo escucha, ahora ya que se responde. Me preguntaba, ¿alguno de las fotografías te ha costado mucho trabajo el descubrir por qué? ¿Por qué no es un engaño? Eres tú que me he preguntado, es más, es nosotros. No, también yo. Pero también me he preguntado, es más, es más, es más. Y yo lo mire de reojo. Y yo creo que la mirada me estaba cagando en todo eso. ¿Vale? Porque me pillaron. Digo yo, pues no recuerdo lo mismo. Y bueno, la verdad es que las imágenes no me costaron trabajo. Oye, esta sí, no me acordaba de esta. Pero es que en realidad esto no es una fotografía. Con lo cual no he caído en la trampa. No es una. Son más de una fotografía. Esto es más de una fotografía. Esta me costó trabajo, en serio. Esta, cuando yo la vi, en uno de los argumentos, decía, claramente, esta foto es un montaje porque hay dos astronautas que forman un ángulo de 90 grados. Y cuando yo vi la fotografía, digo, trá, joder, la NASA la quiere ver todo el lado. ¿Qué esto cómo va a hacer? No puede ser, no puede ser. Y me puse a mirar a la foto. Bueno, miren de fotos. Yo para escribir el libro, no creo que hay, que me leí en la Wikipedia, ¿vale? También leí una vez un artículo de Camacho o algo así, ¿no? Y ya está. No, hombre, esto me puse a buscarlo en la página de la NASA. Y es que esta foto es una, lo que se llama, una panorámica. Lo tenéis aquí. Lo voy a dejar aquí. Es una panorámica de varias fotos, ¿veis? Son varias fotos. Entonces, es que necesito soltar el micrófono. O sea, se me escucha, ¿no? No voy a intentar levantar la hoja, los astronautas tenían como misión hacer algunas veces fotos estereoscópicas, o sea, de todo lo que es preciente desintegrada, desintegrada y después combinarla panorámica que se llama. Entonces, se situaban así, bueno, así no, y yo se va a la cámara aquí y le hagan con una cosita, para tan sencillo, ¿no? Para que nos hagamos la idea. Se ponían así, hacía, pon una foto, se movían un poquito, pon otra foto, voy a otro poquito, pon otra foto, yo creo que alguno lo que esté de que lo habría hecho con una vez, ¿vale? Para sentirse así realizado, dice, mira, ya, he hecho la panorita. Lo hemos hecho todo. Pero bueno, y te grababa toda la vuelta entera, ¿no? Toda la vuelta entera y hacía eso. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenéis cero grados, ¿lo veis? Y aquí tenéis 360 grados, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, este astronauta de aquí está en 180 grados aproximadamente. Y este astronauta de aquí está en 270 grados aproximadamente, ¿vale? Si alguno de los conspiranóicos no se pasa en la cuenta que utilice la calculadora, de 100 a 180 grados que hay, que utiliza la calculadora. Pero, vamos, yo lo digo, me llevo una de 90. ¿Sabes? Esto sale en 90, sale clavado 90, ¿vale? Es decir que si yo cogiera aquí, aquí, diera la vuelta y hicieron un pesito así alrededor de 1, ¿no? Y lo llevan aquí. Entonces, estos dos cositas, estos no son las formas de integrar. Curiosidad. No son dos astronautas. Es un solo astronauta, ¿vale? Es Charlyuk, que lo que ocurrió es que cuando con su compañero, cuando su compañero iba haciendo fotos alrededor, lógicamente esto no se quedó aquí quieto. No, el que te hace la foto y otro quieto. Entonces, YouTube decía que ya hace tontería ya y coge piedra. ¿Vale? Entonces, es... Tendrías que coger piedra, ¿no? Entonces, hombre, tienes que traer evidencia, ¿no? Entonces, mientras el otro iba haciendo fotos, pues este, que le tocó la peor parte, que era el menos recreativo, ¿no? Porque se movió un poquito, lógicamente. Cuando te hizo la vuelta y llegó aquí, pues sabía mover el chaval. O sea que, lógicamente, ¿no? O sea que es desmentido. Desmentido, pero muy desmentido. ¿Vale? Tanto fuego en la Tierra y tampoco en la Luna. Esto es física pura y dura. Esto... Esto para los profesores de física del primero de carrera y para el segundo bachillerato, esto es un juego tremendo. De verdad, ¿eh? Bueno, y para secundar también. Yo que secundar también te doy igual. Lo que pasa es que es menos. Es más complicado porque son muchos números. Yo voy a intentar enrollarme poco, porque yo veo ya que le damos un buen rato. Pero quiero detenerme aquí, porque esto es muy interesante. Yo soy enamorado de Saturno V. Saturno V es... es el elemento humano más grande que se ha creado para... como medio de locomoción, digamos. El... Siento mucho no haberlo... no lo voy a comparar con nada de Madrid, porque eso sería... El elemento siento como la Girarda, más o menos. ¿Vale? Mide 110 metros. Es que el Pirulé es más largo, creo. El Pirulé es más grande. Entonces, imagínate una mijita más pequeña que el Pirulé. Con la Girarda es clavado, además, ¿eh? Con el Girardillo arriba. Es muy grande. Es muy grande. O sea, el Saturno V es gigantesco. Una cosa exagerada. Entonces, claro, para lanzar esto para arriba, un montón de fuego. Lo que llega a la Luna es la arañita. De hecho, le decían Aracnic, ¿vale? Aracnic. Aracnic, Aracnic. Lo decían los ingenieros de la NASA. Así que en plan colegueo. Y cuando se mete uno en la página de la NASA, cuando en las conversaciones de ellos, le decían el Aracnic. Es buenísimo. ¿Sí? Entonces, lo que os quiero contar es que esto es una cuestión de gravedad. Esto de aquí es la Tierra y esto de aquí es la Luna. ¿Vale? En la Tierra y en la Luna tienen una diferencia de masa bastante apreciable. ¿En qué se produce eso? En una diferencia de atracción gravitatoria. En la Luna, la atracción gravitatoria es seis veces más pequeña que en la Tierra. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Segundo. Vamos a poner primero, para que quede todavía más patente, el montón de fuego que se monta al salir un Saturno 5. Para mí, esta imagen es de las imágenes, como os digo, más épicas, más míticas de la historia de la humanidad. Es cuando se lanza con el Saturno 5 la misión Apolo 11. Vamos a ver la que se monta. ¡Vamos a ver! 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 ah perdón la deformación profesional de hecho el hablar sin decir silencio estoy nervioso porque no le hizo silencio todavía entonces esto se ve muy bonito al que le gusten estas cosas para ellos hay muchos vídeos en youtube con sonidos de fondo y esas cosas y se ve cómo se quitan los aparatos estos que sostienen al 1 5 con lentitud sale un montón de aguantar el agua para que el calor digamos no rompa las cerámicas de fuera es muy bonito verlo entonces un levantar una cosa tan grande es un gran hito por eso se tiene que montar la que se monta estamos acostumbrados a ver fuego del lanzamiento del cohete sea cuando vemos este cohete es tan grande que tiene que haber fuego o sea una relación a cohete gigante con fuego una relación a lanzar con fuego no es la relación que tenemos estamos acostumbrados sin embargo sin embargo en las convocciones no en todas las convocciones se les llama por ejemplo aquí tenemos una convocción que si algún proceso de química diga bueno como un matiz realmente no es una convocción en una oscidad es una convocción lenta que se llamó ciudad convocción convocción porque está consumiendo siguen vamos a poner algo parecido a convocción entonces el hierro va tomando el oxígeno lentamente muy lentamente muy lentamente vale de la atmósfera y se va a oxidar de una convocción lenta vale muy lenta es lo que está pasando aquí ahora mismo cuando estaba tan muerto de calor pero que está pasando realmente estamos bueno aquí hay químicos y que puedes decir al final entiendo de aquí entonces ahora mismo que está pasando aquí que somos mucha gente estamos respirando estamos echando calor por este grande a la temperatura vale entonces no todas las convocciones es pero el llama eso lo primero vamos acostumbrado y además tampoco todas las convocción perdón ni tampoco es necesario una llama